Tatiana Castillo hace un llamado a las entidades municipales para que atiendan de manera oportuna a su mamá, una mujer de 46 años que se encuentra en cuidados intensivos a causa del COVID-19. Asegura que necesita una terapia ETMO que aún no se le ha realizado y su EPS no responde. Hoy hago un llamado de atención y acudo a todas las entidades municipales, especialmente a la Alcaldía de Barranca Bermeja. Mi mamá, Jaqueline Acevedo, una mujer de 46 años, se encuentra en cuidados intensivos luchando entre la vida y la muerte a causa de una neumonía severa por COVID-19. Mi mamá en esos momentos necesita una terapia ETMO, la cual no se le ha podido realizar y hago un llamado de atención a la entidad FAMI Sanar, en la cual no se ha comunicado nada, absolutamente nada sobre el traslado a mi mamá. En esos momentos mi mamá está luchando porque necesita esa terapia. Por favor, le pido a todas las entidades y me colaboren alguien que me pueda ayudar realmente al traslado a mi mamá, de corazón se los pido. La joven espera con angustia que de manera urgente su EPS le responda y traslade a su ser querido para que reciba la atención requerida y su estado de salud no se complique. Gracias por ver el video.